Música En De Noche y Día nos dedicamos sobre todo al marketing online, bajamos la imagen de las empresas en internet, mucho también el tema de las redes sociales y contenidos en internet. Música La verdad es que me ha parecido un evento muy útil, hemos conseguido saber lo que es Masfo y todas las aplicaciones que le podemos dar con respecto a nuestros clientes. Enfrentamos a un nuevo proyecto, podemos tenerlo como una de las posibles soluciones para implementar y poder beneficiarse las empresas de ello. Utilizar los marketplaces más conocidos, como pueden ser Amazon, eBay. Música A nosotros, desde De Noche y Día y a mí también en particular, nos gusta mucho el poder colaborar con otras empresas porque al final es la manera de poder avanzar en el servicio que ofreces y en el resultado que consiguen tus clientes. Entonces, un programa como el vuestro de Partners nos permite una solución más completa a la problemática específica de un cliente. Música Música